Diferencias entre un máster oficial y un máster propio ¿Dudas entre las diferencias entre los másteres oficiales y los másteres propios? Dentro de un minuto lo vas a tener claro. Los másteres oficiales, también conocidos como másteres universitarios, tienen las siguientes características. Pueden constar de 60, 90 o 120 créditos. Además de estar avalados por la universidad que los imparte, han superado un proceso de acreditación realizado por un organismo evaluador acreditado. Están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior. Todos los másteres oficiales deben inscribirse en el RUT, el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Universidades. Para matricularse en un máster oficial hay que ser graduado universitario o estar a punto de graduarse. El plan de estudios incluye siempre el trabajo final de máster o TFM. Permiten acceder al doctorado. De hecho, muchos másteres oficiales tienen un enfoque eminentemente investigador. Algunos másteres oficiales constituyen un requisito para el acceso a determinadas profesiones reguladas. Es decir, son habilitantes. Los másteres propios, también conocidos como másteres de formación permanente, también pueden constar de 60, 90 o 120 créditos. Son las universidades las que diseñan estos títulos. No es obligatorio inscribir los másteres propios en el RUT. Al igual que en los másteres oficiales, en los másteres de formación permanente hay que ser graduado universitario o estar a punto de graduarse. El plan de estudios puede incluir el trabajo final de máster, pero no es obligatorio. No permiten tampoco acceder al doctorado. Generalmente, los másteres de formación permanente tienen un enfoque eminentemente profesionalizador y suelen estar centrados en la mejora de la práctica profesional. No habilitan tampoco para el ejercicio de las profesiones reguladas. ¿Tienes ya la información que necesitas? Has elegido seguir formándote y eso siempre es una buena idea. Ahora, define bien tu objetivo antes de tomar la decisión. Gracias por ver el video.